Y ya está, creo que estoy empezando a encontrarme más. Harry Potter y las mierdas de la muerte, ¿eh? Parte 1, o sea, vamos a hablar de esto. No lo rompo porque no lo rompo, debería romperlo y meterle fuego. Pero es solo de esto, vamos a hablar de esto, mira. Vamos a hablar de esto, de esto. Bueno, a lo mejor... No, de esto. A mitad, vamos a hablar. Vale, a lo mejor es más. Esto. Aquí empezamos serios. Aquí ya no empezamos con el logo... No, aquí empiezan los chungos. Empiezan, se preparan, ¿no? Mientras que en la película anterior estaban los murcianos viendo por la ventana cómo en Londres iba a llover, aquí ya está lloviendo. Aquí ya ha venido el mal. Ya la gente sufre. Entonces, se preparan para la guerra, ¿no? Entonces, hay una... Pues eso. Aparece cómo se prepara cada uno. Pero se prepara de qué. Prepararse para la guerra, Tony. Para el fin del mundo, el farlopallo va a cargarse el mundo de los no magos. Pero eso, ¿qué idea? ¿Cuándo tenéis esa idea? Esa es la finalidad del mal, Tony. El ganar al bien. El bien quiere que el mundo esté bien. El mal quiere que el mundo esté mal. Tony, este primero de mal... Pero eso no me lo has contado en ningún momento. ¿Para qué quieres que reviva el farlopallo? O sea, dime tú. ¿Para qué? ¿Para convivir con la gente? No quiere matar a Harry Potter. Ah, claro. Ya termina. O sea, los malos de James Bond quieren matar a James Bond y ya dijo, pues ya, ¿para qué voy a conquistar el mundo? Y me voy de vacaciones y ya está. Pues no, Tony, no. Vas a que Harry Potter se interpone en sus planes partiendo de que quieren matarlo. Es que no lo sé. Porque recopilando un poco hemos visto cómo se reparten puntos a las cuatro casas. Va, bueno, bueno, bueno. Yo dejé de contar en la anterior porque digo, mira, lo dijeron en la 1. Hasta la 5 no dijeron nada. Y en la 6 se cargaron al barba. Digo, yo ya me levanté. O sea, si llego a estar en el salón principal, digo, aquí es como los vices de los conciertos. Digo, yo me levanto porque lo de las casas sí que no lo dicen hoy. Si se ha muerto el viejo, estoy muerto, no se dice nada. ¿Te imaginas que he dejado un audio? Y le dice, gracias, chicos. Si estáis escuchando esto es porque estoy muerto. Por cierto, 120 puntos para Hufflepuff. 130 puntos para Resolithering. No me digas tú que no sería el caramelo. Sería la hostia. Sería la hostia. O sea, en plan, con tus huevos toleros muertos te vas a poner a dar puntos. Pues no pasa. Así que yo ya, los puntos yo ya, por eso en la anterior no dije nada. Digo, si está muerto yo ya no cuento con los puntos. Fue un click by. De las casas como se pelean, un click by. Y ahora, pues ni click ni by, ni vienen. Ya está, perdona. Vale, a ver. En esta peli se nota un poco que se estira el chiclecico. Es decir, en la otra, mientras que van pasando cosas que no tienen sentido, aquí directamente no pasan cosas que no tienen sentido. Y ya, por cierto, ya, por si no lo sabes, ya no hay cole. O sea, has estado pagando seis años de matrícula para que el séptimo no vaya a esa clase. ¿Cómo que no hay colegio? No hay colegio. No, porque los malos se han cargado al payo barba y digamos que el colegio ya no existe. Ya no hay colegio de... Que se ponga otro director, pues no tendrán magos ahí esperando en el... Pero si nos han cargado los malos porque los malos están dentro, Tony, han tomado el sitio. Que también son medievales para eso. ¿Y ahora se han quedado ellos en el colegio, los malos? Claro. Ahora los malos están ahí con sus... ¡Ay, soy malo! Y ya no se da clase. Entonces, han estado seis años... Hombre, el que tenga beca, pues eso que se lleva. Bueno, pues algo que has aprendido y te vuelves a tu casa. Pero el que esté pagándose... Bueno, Harry Potter está hinchabillete. Puede haber pagado... A lo mejor hasta pagaba los años dobles y se las fugaba. No lo sé. No lo sé, porque de eso tampoco se habla, ¿eh? De lo rico que es Harry Potter. El caso, que ya no hay clase. Entonces, el que esté pagando todos los años la pedazo de matrícula de... Eh... Howard. Que ya te digo yo que no creo que valga 500 euros. Ese ya no vale para nada. Porque ya no te puedes sacar la matrícula. Es como si te echan del módulo. Ya no puedes terminar esa carrera. Pues aquí igual. Ya no hay curso. Es que estoy en sexto. Pues ahí te quedas. Pero a lo mejor... No es una estafa al tercer libro. Es una estafa al séptimo. Que no te lo han dicho en segundo curso. En plan... Aquí huele a rancio. Llevas de un seguro. ¿No? Aquí como... No, no os preocupéis. Si alguno muere es porque se ha metido en el bosque. Ha sido todo una jugarreta del payo barbas, tío. Ha fingido su muerte para irse con el dinero de todo el mundo. Corre con los dólares en una bolsa mágica. Con los dólares, con los stonks y sin repartir papeles de matrícula. Hombre, esto para él, claro. Esos papeles luego los venden en el mercado negro. En la calle esa del palo. ¿Quieres un título? Yo te doy un título de mago. ¿Sabes? Y a lo mejor ahí... Ahí es cuando los compran falso. Entonces saca las perras de la matrícula y del título falso. Vale. Como el cielo se está poniendo negro en Londres, la gente se asusta y está preparando maletas para irse. Entonces ves a los londinenses montando... Aquí salen los titos maltratadores que en la séptima siguen vivos con el primo subnormal. Yo creo que el primo subnormal no sale porque no se le ve la cara. Sale un gordo de espalda. Yo creo que no quiso ir y cogieron a otro. Están lo típico, cogiendo las maletas y montándose en los coches para irse. Porque el cielo se está poniendo nublado. Sigo sin entender mucho ese concepto. Que sí, que hay un poco de humo con forma de cráneo. Pero bueno, ¿a quién no ha visto una nube con forma de conejo o con forma de polla? Quiero decir, tampoco es para que nos pongamos así. Que estáis en Londres, que no tenéis gracia. Ahí llueve. Claro. Pues están todos excitados. Entonces, claro. Entonces la payica está preparándose del tridente. La payica está preparando sus cosas. Entonces, como no quiere que sus padres sean víctimas por ser familiares de ella, les hace un conjuro que dice... ¡Olvídate de mí! ¡Olvídate de mí! No sé qué dice. ¡Olvíde un vos blatium! Y lo que hace es, conforme lo dice, hace que las cosas pasen como en regreso al futuro. Desaparece de las fotos. Y, pues, ya está. Sale de la casa. Esa gente que se acuerda cuando folló, pero no se acuerda cuando ella parió. A lo mejor tiene el corte... Fue por cesárea y no se acuerda porque tiene esa... O también desaparece la cicatriz. Desaparece, a lo mejor, todas las cosas que hay en el cuarto de la niña. Y eso en verdad es un gimnasio. Es que solo desaparece la foto en plan... Ah, desaparece la foto y se olvida. Pues, ahora sí. Ahora sí, después de que se preparen. Después de que pase todo, aparece el cartelito. Efectivamente, hoy sí. Y las Mierdas de la Muerte, parte 1. Parte 1. ¿Eh? ¿Eh? ¿Vile 9? Parte 1. Y para el Spider-Man Multiverso también, ¿eh? Mira. Parte 1. Y ya se sabía, ¿eh? Ya se sabía. Muy bien. Por fin. Por fin, Tony. Tenemos a Alfar Lopayo sentado en una mesa como los canteros de los Simpsons. En plan, reuniendo el mal. ¡Has venido! Aparte, me encanta porque habla muy raro. Ya has venido, siéntate. Entonces, claro. Mucha gente ahí, está sentado. Y también está el príncipe mestizo a su lado. Snape, bien. En la 1 parecía malo, pero era el bueno. Y ahora es malo. Y en la otra punta de la mesa, hay una persona que no le voy a poner nombre. Porque, ¿sabes cómo se llama este que está en esta punta de la mesa? En la otra punta justo opuesta. Se llama Payus. No. Se llama Payus. No le voy a poner nombre. No le voy a poner nombre, porque se llama Payus. Mentira, le voy a poner nombre. Le voy a llamar Payo Payus. Exacto. Payo Payus. Ahí está. Tiene nombre de ave extinta de Indonesia, pero es el Payo Payus. Ahí está. Payo Payus. El Payo Payus. Vale, pues entonces como Harry Potter, el Payo Potter, se ha quedado solo en casa porque han salido los titos. Y tú sabes, si tú tienes 17 años, ¿tú qué haces en tu casa? Pues efectivamente, aparece una fiesta. Aquí está todo el mundo invitado. Tenemos el gigante, el Panocha, uno que sale dos minutos y luego no es trascendente. Los Gemelos, el Hombre Lobo. Esta es la Payica. Esta es una que sale de los Gunis del principio, de la Orden del Fénix, que cuando se cabría se cambia el pelo, pero no es mucho más trascendente. Por cierto, está liada con el Hombre Lobo. Voy a hacer un esquema para eso. Esta es la Francesita. Esta es el Gatú de los Juegos del Hambre. Del Cálix de los Juegos del Hambre. Y este es el General Ux de la Nueva Orden, que ha aparecido ahora, parece ser que es un Winley, es un Panochas y están juntos y se van a casar. Estás al día, te lo sabes tú ya, ¿eh? No, Tony. Siete putas películas. O sea, es que se queda hasta por inercia. Eres un Potterhead. Eres un Potter... Soy un Potreki. No sé cómo se dice. No sé. Se llama así. Potterhead. Potterhead. ¿Cómo que Potterhead? ¿Se llama de verdad así? Sí, creo que sí. No sé. Nos corrijan. Me da un poco igual, también te digo. Pero creo que es... Sí. Algo así, Potterhead. ¿Es un cabeza de Potter? Sí, sí. Me da igual, Tony. Me la sopla del capullísimo a tope. O sea, me da igual. Vale. Entonces, claro. Ojo. Es cenote. Porque ahora mismo estás aquí y todos están mirando el Ojo Traca. Que no lo he dicho. El Ojo Traca está aquí. Perdón. Está aquí. Aquí está la peña. Aquí está el Ojo Traca. Por eso todos miran para allá. Y dice el Ojo Traca. Potter. Al ser menor de edad, aún tienes activado el detector. ¿Qué hace el detector? Si estornudas, el ministerio sabrá que te ha sonado la nariz. Hasta luego. O sea, hay un detector que creo que es un conjuro, ya que aquí no van de tecnología. Creo que es un conjuro que hasta que cumplan mayor de edad, el ministerio te tiene fichado y sigue tus putos pasos. Entonces, por eso cuando haces magia yendo al colegio, te fichan. Porque saben que lo has hecho porque te tienen controlado por ese conjuro. Hasta luego, Mari Carmen. O sea, ¿qué? Entonces, claro. ¿Cómo podemos llevarlo a un sitio seguro? ¿Cómo podemos estos magos llevar a esta persona a un sitio seguro para que el farlopayo no lo mate? No lo encuentre. ¿Cómo lo hacen, Tony? ¿Tú sabes, Tony, cómo se puede llevar a un sitio seguro a Harry Potter? No lo adivinas en tu puta vida. Tomándose todos la pócima con un pelo de huevo de Harry de Potter y todos se transforman en Harry de Potter. Hostia puta. Todos. Todos. Este creo que se quita el sujetador porque es la francesa. Esta creo que del collar es la payica. Este creo que es de verdad, que se está poniendo el chándal. Y todos son los magos, menos los que están atrás que no se han transformado. Todos son Harry Potteros. Uno es el Panocha, otro es el no sé qué. ¿Eso para qué? ¿Para que no lo busquen? Para que cuando salgan, esto es como las películas, Tony. ¿Por qué una película? Como las películas. ¿Dónde está el señor presidente? Pues saquemos siete coches a la vez. Cada uno coge un camino. Y ya, digamos que bifurcamos y ampliamos las posibilidades. Y todo eso tendría sentido si no salen todos en dirección a una nube donde están todos los malos. Porque salen todos hacia una nube y están todos los malos tirándose rayos. Y es como, tío, abriros un poco. Vete tú para allá. Tira tú para el sur. Tira tú para South Ex. Tira tú para Eastwood. Tira tú para Manchester. Quiero decir, tira para cualquier sitio. No vayáis a la misma nube donde están los malos. Pues van a la misma nube donde están los malos. Y luego los vuelven todos ensangrentados. Van apareciendo. Estoy mal porque el sitio seguro es la casa de los Panochas. Vale, entonces le han tendido una emboscada. Bueno, le entienden esa emboscada porque se supone que hay un traído. Vale, ya está. Entonces, cuando llegan todos a casa de los Panochas, el único que no vuelve es el Ojo Traca porque ha muerto. Pues claro, ahora que están seguros, están en la casa. Al día siguiente, que casi muere la mitad de ese grupo para salvar al Pajopote. Se van de boda porque se casa el Ux que te he presentado antes con la francesa. Se casan en una carpa afuera. Que lo bueno de tener magia es que hacen cuatro así con la varita. Perdón, ¿no? Hacen así y se ponen la carpa sola. Entonces, habiendo un riesgo de muerte fuera de la casa, haces la boda. A lo mejor te puedes casar en otro puto momento. Claro. A lo mejor mandan los papeles mágicos al registro mágico y ya estás casado y nos vamos luego de cubatas otro día que podamos. Pero a lo mejor no es el momento. Pues sí, es el momento. Es el momento. Es el momento. Luego, ah, en la boda, en la misma boda que están arreglándose unos minutos antes de la boda, aparece el ministro del Botox, que es este hombre, que es el nuevo ministro de magia, pero es el ministro del Botox. El ministro, le llaman Recauchute, pero es el ministro del Botox. Y se pone a repartir, que por cierto también es albacea, y se pone a repartir el testamento del payobarro. Y tú dirás, ¡buah! ¡Viene la marcha! ¿Eh? ¡La reliquia! Vale. Está el tridente de los payicos sentados y le dice al Panocha, te doy el desiluminador. El desiluminador es un trozo de metal así, con un trozo de metal que se mueve, como un mechero, que cuando lo abres chupa la luz, se hace oscuro, es como si hago así, chupa los focos, y cuando le vuelva a dar, vuelve la luz a su sitio. Vale. A la payica le doy el ejemplar de los cuentos de Videl el Bárbaro. Y al Paiopoter le doy el snitch. Snitch es la bolita dorada de los escoberos. Le doy el snitch que atrapó en su primer partido de Quidditch. ¿Eh? Oh, muy bien, coge la bolita. Y también le deja la espada que empuñó en la Cámara de los Secretos. La espada de Gryffindor. En la Cámara de los Secretos, que no la Cámara Secreta, pero nadie sabe dónde está. ¿Sabes, Toni? Que mi muerte te va a dejar un millón de euros. No sé dónde están, pero tienes un millón de euros míos, que no sé dónde está. Si lo encuentras, pa' ti. Si lo encuentras, pa' ti, ¿eh? Aquí pa' iris por gloria. Y ya está. Que te dejo también el Maserati, que no sé dónde lo aparqué. Y el chalé de Marbella, que no tengo las llaves ni las escrituras. Positivo para el Paio Barba. Vale, esto hace que ya haya que buscar la espada. Pero bueno, eso es otra historia. Bueno, no, eso es otra historia, pero... Da igual. Como llegan a la boda, había una chica, no sé si te acuerdas, había una chica que se llamaba Luna, con el pelito blanco, que era muy rara. Que hablaba así, muy rarito. La vimos creo que en la 5. Pues bueno, pues aparece su tío y hace especial hincapié. Esto no es un zoom que yo haya hecho, ¿eh? Este es el plano. Para que sepas que este logo es importante. No te voy a decir de qué es porque no te interesa, pero es importante. Muy bien, aparte, se pone a hablar con Harry Potter así y se ve como Harry Potter lo mira. Incluso hay momentos que gira hacia un foco que hace que refleje a la cámara. Pero luego, ¿eh? Luego en la boda aparece un señor que parece ser, yo creo que está un poco destemplado, porque eso de que tenga por lo menos 5 capas a mí me pone un poco de los nervios. Me da hasta ansiedad. Yo creo que a lo mejor hay que mover un par de estuficas o a lo mejor ese hombre no tiene que salir de casa porque está un poco flojo, ¿eh? Lleva 7 solapas, dice dos cosas, dice algo de que es colega del payo barba, me parece, o algo así. No sé, luego habla otra payo. No sé, tío. Es que no interesa, no interesa. ¿Y qué pasa en la boda, Tony? ¿Tú crees que la boda termina bien encamando a los novios y reproduciéndose? ¿Cómo tendría que pasar? Efectivamente, se lia parda, aparecen los malos y el tridente de los payicos se teletransporta porque de repente saben teletransportarse. En la película anterior tenía que darle la mano al payo Potter, al payo barba para teletransportarse y ahora saben teletransportarse. Y se teletransportan a mitad de Londres. Bueno, a viajar ahí. También te digo que lo de no hagas magia delante de Muggles, eso se saltó hace ya dos películas. O sea, vuelvo a decirlo, haz lo que yo diga, no lo que yo haga. Eso ya, ahí ya empiezan a lanzarse rayos porque lo siguen uno, chium chium. A este, al recauchute, al ministro del voto, se lo cargan, tampoco sale porque los malos toman el ministerio de magia. Entonces, el nuevo ministro es el payo payus. Luego está este que sale un par de veces reuniendo y la Isabel II. Oh, está ahí. Ahí está, pero solo vale para hacer... Por eso tengo el pelo como ella, si te me fijas. Aquí tenemos al payo payus. Y estos son los que se encargan. Entonces, claro, ahora, como que el ministerio de magia, como que ahora es un poco... Es que no quiero decir la palabra, pero como que es un poco gestapo ahora. Se está dedicando a buscar a los magos sangre sucia y se los está cargando o deteniendo. Vale, entonces, como están escondidos para que no aparezca... Bueno, es la película de los reencuentros, ¿vale? Tenemos aquí al que tenía problemas mentales. Lo que pasa es que le han rondeado un poco más la cara y la boquita un poco más junta. Es verdad, tiene una cara diferente. Sí, lo han renderizado de otra forma. Ahora está como más sano. Más sano de pie. La cabeza la iba a regular. Bueno, es caso. Que se dedican a dar tumbos por los bosques. Ahora viven un poco a los pies negros, a los hippies, a los preppers, a los autosuficientes. Y ahora viven en el bosque. Hacen sus cojuros de que no nos ven... No se ve... Tampoco se ve que comen. A lo mejor, como son vagos, no comen. Están ahí como... Están como pasando el tiempo y no saben qué hacer. ¿Por qué no saben qué hacer? No saben qué hacer. Pasa el tiempo y no saben qué hacer. Entonces, una noche, una noche, en un sitio remoto, está el payo poter fuera, sin el panocha, la payiga está durmiendo, y aparece el ciervo este de la luz, que me suena a mí que salió, o si no es el mismo, similar, que salió en... En la tres. En el tres, en el tres. Entonces, claro, pues, ¿qué hace si tú ves algo iluminado? En el bosque. A mí me faltaría monte para correr. Él va detrás. Entonces, viene el ciervo a la luz, entonces va a un estanque congelado, y se asoma, frota con la mano el hielo, y si tú no lo ves, ya te lo digo yo, aquí está la espadita. No sé cómo hacerlo, porque soy retrasado mental. Aquí está la espadita bajo el hielo. Total. No te voy a aparecer panocha, lo salva porque se ahoga, porque no se ahoga. Total. Que consiguen la espada y revientan el horrocrux. Y parece ser que ahí van dos horrocrux rotos y les quedan tres horrocrux. Una pregunta. Dime. ¿Para qué valían los horrocrux? Los horrocrux son elementos donde puedes guardar trozos de tu alma. Vale. ¿Vale? Por eso creo yo que el farlopayo nunca murió y pudo volver con el tiempo, porque tenía los horrocrux y estaba su alma. Vale. Bien, Tony. No me voy a interrumpir para cosas que ya he explicado. Vale. Quedan tres horrocrux. Y obviamente el farlopayo. Hay que destruir las cuatro cosas para que termine el mal. Vale. Entonces, ¿te acuerdas de ese símbolo que te comenté, Tony? Sí. Sí. Pues ese símbolo aparece en el libro de la chiquilla que le ha dado el payo barbas. Aparece en una tumba de un pueblo que van a visitar que tienen que venirse corriendo porque le escurten el lomo. Y cuando van a visitar al tipo del colgante, que es el padre de la chiquilla esta, que no tiene prisa para hablar, le dibuja este símbolo. ¿Tú sabes qué es este símbolo, Tony? Este símbolo representa las reliquias de la muerte. Cuentan la historia. ¿Crees que te cuente la historia o vamos directamente al grano? No, no. Cuéntame. Cuéntame la historia. Fer, el cuenta cuentos. La historia era que iban tres hermanos magos caminando y se encuentran en un río muy peligroso de cruzar. Entonces, como son magos, hacen un sortilegio, un conjuro, que se haga un puentum y se hace un puente para poder cruzar. Y cuando están a mitad de cruzar el puente, aparece la muerte. Porque dice la muerte, oye, la muerte dice... Aquí siempre muere gente. Estos no han muerto. Entonces, para hacerle la jugada de la cabra y que se crean que son unos máquinas, le dice, venga, pues ya que lo habéis conseguido, os voy a hacer un relágalo a cada uno. El mayor, que era muy combativo, le pide una varita muy poderosa. Y le da una varita, que es el palo del medio. Le hago por el dedo porque no se ve con la rama. Le da una varita al hermano mayor. Vale. Al del medio, como quería reírse de la muerte, pues le pide una piedra que revive gente. Una piedra de resurrección. Vale. Y el último, que era el más tímido, el que menos problemas quería, le pide la capa de invisibilidad. ¿Qué pasa? Que al hermano mayor fue a vengarse de un tipo que se le hizo la jugada de la cabra, se lo cargó, pero a su vez hubo gente que lo mató para quedarse con la varita. El de la piedra revivió a su amada, que perdió porque murió joven, y al revivir y no pertenecer a este mundo, estaba siempre triste y llorona, y él se suicidó. Y el de la capita siempre estuvo con la capita puesta, hasta que cuando ya se hizo viejo, después de burlar tanto a la muerte, le dio la capa a su hijo. Que eso significa que folló con la capa. Y la mujer parió con la capa. Porque si no, si fuese la muerte, me habría cargado el momento que la meten, me lo cargo. Entonces, ahí ya, al de una vez que le dio la capa, él ya perdió. Entonces, esas son las reliquias de la muerte. Fer, el cuentacuentos. Resumen, varita, pepino, piedra, rey de muertos, capa invisible. Entonces, claro, por un lado tenemos los horrocruxes, y por otro lado tenemos las reliquias de la muerte. O sea, bienvenidos al puto toyarás de la mierda mágica. O sea, entonces, hay otro momento que huyen y aparecen en mitad de un bosque, pero en ese bosque aparecen los malos. Entonces, claro, cuando los ven los malos, pues todos corren, los tres corren, para que no los pillen. Pero ¿qué pasa? Que le lanzan un rayo a un conjuro a Harry Potter, la payica, y no se le ve la cara. O sea, no le ve la cara, no, mejor dicho. Se le cambia la cara para que no lo reconozcan. Aunque como estos no piden DNI, pues no piden... Claro, los han visto correr, pero no han visto qué era él. Eso no lo entiendo, porque han ido detrás de ellos, pero luego no sabían quién era él, qué corrían detrás. No me quedó claro. Entonces, claro, le preguntan, ¿cómo te llamas? Y dice, Juan Ignacio. Mentira, dice Vernon Dalí, o algo así. Dice... Pues... ¿Y tú quién eres? O sea, empiezan a decir nombres falsos. Y es que, macho, ¿no lo habéis visto en la persecución? O sea, ¿no perseguirás a Harry Potter? Claro. Pues... ¡Ah! 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 Total. Que los llevan a la mansión de los Cayetanos, que ahí está la prima del MacGuffin, que es extrañamente parecida a la Elena Bojan Carter. Sospechosamente, y nadie le dice nada. Y ahí los encierra. Porque... Porque sí, porque hay que... Si es Harry Potter, hay que llevarlo al Farlox Bayon. Total. Da, que aparece nuestro amigo en la prisión. Los saca. Hay un momento pelea de rayitos con los Cayetanos, y la que se parece extrañamente demasiado a Elena Bojan Carter. Y consiguen escaparse, pero justo cuando cogen a este de la mano, y hace el torbellino ese, de transformarse, la que se parece extrañamente a Elena Bojan Carter, tira un cuchillo que se cuela en su transformación. Que es su transformación en su portal, en su teleportación. Y, Tony, ¿a quién le da? ¿A quién le da, Tony, el cuchillo? No, ¿a quién, a quién, a quién? Hostia, al payo rata. Hostia, qué drama. Al payo rata consiguió ser libre gracias a Harry Potter. Ha salvado a Harry Potter en un par de ocasiones. Y encima se muere. O sea, yo creo que realmente este es el malo. Porque arrastra muerte allá por donde va. Entonces, al final, muere el payo rata. Sí, Tony. Muere el payo rata. Entonces, como esto es una parte uno de verdad, este, digamos que es el epílogo de la película, cerramos este tercer acto y preparamos para el primer acto de la siguiente película. Es como yo consideraría una primera parte bien hecha. Este tenemos el epílogo. Dice que lo quiere enterrar, lo entierran, triste, música... Muy bien. Y ahora vamos... Ahora vamos con el empezar de la siguiente película. Que es el farlo payo que va a la tumba del payo barbas. Que, por cierto, no lo han enterrado muy discretamente. Lo han enterrado en una isla en mitad del lago al lado de Hogwarts con un pedazo de piedra blanca así de grande encima. En plan, no, seguro que no lo mueven. No lo mueve una persona. Pero a lo mejor un mago hace chas y aparece a tu lado. Pues sí. Entonces, lo entierran con su varita y esta es la varita pepino. La primera reliquia de la muerte. Entonces, resumo. Quedan tres horrocruces, el farlo payo y la varita pepino la tiene el malo. Pero ¿y esto es lo que sale el farlo payo en esta película? Sí. Pero vamos a ver una cosa. Si no paran de mencionarlo durante todas las películas. Es el malo maloso. Todo ocurre por su culpa. Va detrás de Harry Potter. Es el culpable de todo lo que le ha pasado a Harry Potter. Porque no sale en ninguna película, tío. O sea que... O sea, Sauron puede salir en el prólogo del Señor de los Anillos. Y es el mejor malo de la historia. Y solo lo nombran y hay un puto anillo que si lo ves hay mal alrededor de tu ano. Y todos nos machacaban con el puto anillo de los enanos. Ahora, aquí hay un malo que se quiere cargar el puto mundo real y como no sale y lloro. ¿Es eso, Antonio? ¿Es eso, Antonio? Es por dejar clara la situación. ¿Es eso, Antonio? Contestum. ¿Es eso, Antonio? Es que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Sauron es mucho más malo. Mola mucho más. Hay un anillo. Pero este señor está vivo. Este señor está moviéndose por ahí. ¿Cuántas películas lleva ya vivo el farlopallo? ¿Lleva desde la quinta? Desde la... No. ¿Desde la cuarta? Final de la cuarta. Es que no me jodas. Es que está vivo desde la cuarta. Se ha tirado cuatro películas para resucitar y ahora que lleva tres películas sin salir. Saliendo ahí de vez en cuando. Sale un rato. A decir cuatro cosas con la nariz esa que tiene. Y ya está. Que no tiene nariz, Tony. El farlopallo. Sí, Tony, sí. A ver. Que tampoco quiero yo echarle mierda al señor del anillo para defender a Harry Potter. Tengo mierda para todo.